Se ha abierto un nuevo tiempo en la política municipal en el Ayuntamiento de Castellón y tanto los concejales del equipo de gobierno como la propia alcaldesa no van a recibir ningún regalo institucional porque los regalos que se reciban en este ayuntamiento serán donados a organizaciones sociales y a organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Es un nuevo tiempo en el que también instamos a los funcionarios a que hagan lo mismo que el equipo de gobierno, que no reciban ningún regalo o si lo reciben que lo dirijan a la Concejalía de Bienestar Social para que sea donado a aquellas familias que peor lo están pasando para que por lo menos en Navidades sean un poquito más felices.